Hola amigos, soy Alena Yola, no te puedes perder este video. Pues amigos, aquí nos encontramos con una linda Edekan que se llama... Alena Yola. Ella es Alena Yola, ya la han visto en muchos eventos de car show que hemos cubierto. Luego ella participa allí como la belleza de los eventos. Alena Yola, y ahora nos van a acompañar a hacer una toma de este bochito 1999 que está como autodemo de la marca Diamond Audio. Vamos a empezar por los rines que combinan con el color dorado de la marca. Ahí vemos sus rines, ya vieron el trabajo de las puertas. Y Ale, ¿ya viste la pantalla que le pusieron a este bochito en esta ocasión? Si quieres, súbete de aquel lado, Ale. La verdad es que está súper, súper impresionante. Yo no había visto un bocho tan moderno como este. Ya parece Tesla, ¿a poco no? Sí, la verdad, está bellísimo todo, ¿eh? Desde los asientos, los detallados, está bellísimo. Me encanta. Y amigos, esa pantalla es de lo más nuevo también que tiene Alpine para las unidades principales. Si quieren algo grande en su vehículo, les recomendamos también ese modelo de Alpine. Y también el año pasado no estaba tan bien trabajada esta zona donde metieron los subwoofers. Ahí se ve la caja acústica. Vean, ya también está súper bien integrado la fabricación que le hicieron ahí al panel para que luzca súper bien. Los faritos que tiene este bochito también que se hizo en el taller de Chinese aquí en el estado de Jalisco. Y vean la zona de los amplificadores, que son Diamond Audio también. Ahí se ve el espacio que hicieron en la ratonera, el diseño para integrar los amplificadores. También está súper bonito. ¿A ti te gustan los bochos, Ale? La verdad es que no era fan de, pero la verdad este está increíble. Yo la verdad me quedé impresionado hasta con la parte de atrás, o sea, está bellísimo. Sí, ahora puedo decir que soy fan de los bochos. Oye, y si tuvieras un bocho, ¿sí le harías una instalación como la que tiene este? Sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad es que a pesar de que es un carro de los clásicos, tiene muchas cosas que tú dices, vaya, son muy modernas y te encantan. Y también ha sido a muchos eventos. También ha sido a muchos eventos. Al nivel de otros carros que se exhiben en esos eventos, ¿cómo ves este? No, la verdad es que hay una calidad muy buena de autos. O sea, yo quedo impresionada. Como te comento, ha vivido bochos que yo me he subido y digo, bueno, son bonitos, pero este como que te impresiona. Te enamora. Te enamora, te enamora. Ah, no, nada. Los amigos, esta es la calidad de los autos que podemos encontrar en la Expo Audio Car de Guadalajara. Gracias a Ale que nos acompañó a recorrer este pequeño escarabajo 1999 de la marca Daimon Audio. Esperemos que les guste. Y te podemos etiquetar, ¿verdad, Ale? En la descripción de este video. Le vamos a etiquetar ahí para que saluden a Ale más adelante. Nos despedimos de este video. Y los dejamos con otra toma de los trabajos en los postes donde metieron los medios de la marca Daimon Audio. Gran trabajo de integración. Buen sistema de sonido. Y como dijo Ale, está precioso este escarabajo que año con año nos ha venido acompañando en las últimas ediciones de la Expo Audio Car aquí en Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.